Llegué a la casa de mi señor y me postré delante de él Y le dije, no tengo nada que dar Y le dije, no tengo nada que ofrecer Nomás tengo un cántaro viejo Si tú quieres, yo te lo entrego Está sucio y agretado Lleno de polvo y lastimado Moldeame tú Moldeame tú Tú mi alfarero Otro quiero ser Moldeame tú Como tú quieres Llegué a la casa de mi señor y me postré delante de él Y le dije, no tengo nada que dar Y le dije, no tengo nada que ofrecer Nomás tengo un cántaro viejo Si tú quieres, yo te lo entrego Está sucio y agretado Lleno de polvo y lastimado Moldeame tú Moldeame tú Tú mi alfarero Otro quiero ser Moldeame tú Moldeame tú Moldeame tú Moldeame tú Otro quiero ser Moldeame tú 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 Moldeame tú